Cuéntenos en qué competencia van a estar participando este fin de semana y cómo surge esta idea. La competencia es el Red Bull Softbox, que es una carrera que se hace hace 20 años en todo el mundo y es la primera vez que se hace acá en Argentina. Bueno, vamos a estar en el Obelisco el día domingo, después de las 14 horas. Son 40 equipos. ¿Y cómo surge la idea de presentarse para participar? Bueno, la idea principal fue de Nico, que estaba con la nube viendo una película y nos avisó a todo el grupo de amigos si queríamos participar y bueno, nos prendimos de inmediato porque nos gustan todo esto de los autos y los fierros y nos pareció excelente la idea de poder hacer algo para estar todos juntos y algo divertido como esta carrera porque ya inmediatamente nos pusimos a ver videos en internet de qué podía hacer y todo. Mandamos un proyecto y a ver qué pasaba y bueno, quedamos seleccionados y acá estamos. ¿Y por qué la idea de la vaca Aurora? Y queríamos buscar algo muy tradicional, algo de la zona, ya que es la primera vez que se hace esta carrera acá en Argentina y nos pareció que tenemos más chances de ganar si tenemos un proyecto más autóctono que cualquier otra cosa extranjera, diríamos. ¿Y la presentación de este proyecto tenía que tener características específicas? ¿Cómo fue la presentación? Y la presentación es, o sea, tenés que presentar un chasis, la estética, todo el personaje y cómo vamos, porque aparte tenemos que hacer un show durante la carrera y bueno, todo eso tiene que constar en la presentación del proyecto. ¿Y hubo una preselección para después poder participar este fin de semana? Así es, había más de 3.500 equipos y solo se les seleccionaron 40, entre esos 40 nosotros. Y bueno, nos comentaban que ustedes tenían que presentar el proyecto de lo que iban a armar y también ustedes tienen una participación muy especial. Sí, antes de la carrera hay una especie de show que tenemos que hacer como una coreografía y eso también se tiene en cuenta para puntuar el personaje. ¿Y quiénes son los que van a estar participando? Bueno, Juan Manuel Pascucio, yo soy Nicolás Cironi, mi hermano Pablo Cironi, Luciano Gentile y Juan Franco Espizua. ¿Y el conductor quién va a ser? Juan Franco Espizua, el bebé. El que se animó a subirse. El que se anima a todo, siempre. Bueno, y cuéntenos por qué han tenido muy buena repercusión, han visitado programas de televisión, ¿esperaban que fuera así cuando vos estabas mirando la película y conociste este proyecto? No creíamos que iba a tener semejante magnitud, hasta que bueno, tuvimos una sesión de fotos en Capital, que se seleccionaron 3 equipos de los 40 equipos para una producción, entre esos estábamos nosotros. Estuvimos para un documental también de TN, de un programa que se llama Varieté, que va a salir el jueves. Y mañana estamos en el programa de Maru Botana, en el 13. Y bueno, nos comentaban que ustedes también tienen que estar disfrazados, armar una coreografía. Y en cuanto a la carrera en sí, ¿es una carrera con obstáculos? ¿Cómo es el circuito? El circuito tiene más o menos 400 metros, todo en pendiente, con un zigzagueo, saltos, pedaltes. Y bueno, nosotros tenemos que hacer la coreografía antes y después empujarlo. Después ya todo corre por cuenta del bebé. Que pueda pasar todos los obstáculos. Y el puntaje se formula en función de todo lo que ustedes desempeñen durante ese día. Así es, se tiene en cuenta el diseño del proyecto. Nosotros como personaje, la velocidad de la carrera y el tiempo que hagamos. Que el auto llegue, porque está el circuito diseñado para que no llegue en realidad. Para que muchos se rompan en el camino. Bueno, y vos fuiste, digamos, como el creador de esto. Contanos un poco cómo fue el trabajo. Bueno, dejando de lado trabajo del taller, diríamos, y ocupando tiempo en esto. Contanos cómo se arma mi Vaca Aurora. Bueno, en realidad es básicamente un chasis parecido a un cuatriciclo. Tiene suspensión independiente en cada rueda, con amortiguación. Que está toda escondida dentro de la estética del vehículo. Es un chasis de caño tubular. Y bueno, está hecho todo de un tejido por dentro. Y forrado con goma espuma. Y todo aerografiado. Bueno, así que mucha suerte para este fin de semana. Bueno, muchísimas gracias. Espero que nos vean. Estamos en vivo. La pantalla de TN van a estar en vivo. Después de las 2 de la tarde de toda la carrera.